Garza Manerilla Garza que pierdes la vida que me da el afrochueblo y grandando con anhelo va sembrando maderilla de ropa, flores en suelo que impacible es encallar los arroyos y los prados y los solos y las fuentes escuchan diferentes tus gritos desconsolados las praderas que cañada, que indiferentes los riscos, las brisas que sos serada que impasibles las cascadas que fluyen entre el disco y que triste sentimiento da de escuchar tu lamento, perdiéndose en el vacío entre el mundo del río y los gemidos del viento vallestero, traicionero, que a la garza has mal herido vea que yo vallestero desamado y mal querido porque sepas si es más cielo dolerse y no ser oído si quieres saber quién soy si quieres saber quién soy pregúntaselo al camino donde crece hierba tierna donde crece hierba tierna donde crece hierba tierna donde el árbol es mi amigo yo por donde anduve en mis pasos tras ilusiones de niño si quieres saber quién soy si quieres saber quién soy pregúntaselo a la playa donde dejado mi huella donde dejado mi huella donde juegan las estrellas a reflejarse en el agua saben de mí los higueros los trigos y las campanas y las calles de mi pueblo que saben con quién se andan allá si quieres saber quién soy pregúntaselo a la noche que está llena de ilusiones de un mañana que es igual no pregúntaselo a la noche no pregúntaselo a los rincones que me habrán visto llorar si quieres saber quién soy si quieres saber quién soy pregúntaselo a los vientos que llevan mi pensamiento desde poniente hasta el alba y mientras vuela comparten lo que mi cola les canta soy llanto de quien más llora me alegro con el que canta nazco y muero cada día cuando el sol bebe en el agua y no pregúntes a otros porque no te dirán nada 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 encima no te dirán tan fácil es que sí e inseguro, triste y hondo, y en el fondo, un ángel blanco, sin luz, ahogado en las aguas muertas, en cruz las manos abiertas, las alas también en cruz, que bien que los conocís, ángel de mis alegrías, ángel de los tardías, que se murieron en mí, ángel del primer amor, blanco y puro, ahogado en el pozo oscuro, de mi silencio interior. Os sonará, y os sonará que es una canción de Marisol, que fue la que popularizó el tema, pero es un poema de Rafael Alberto, háblame del mar marinero. Dicen que hay toros azules, en la primavera del mar, el suelo del caporal, y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal, dicen que hay toros azules, en la primavera del mar. Háblame del mar marinero, dime si he verdad lo que dicen de él, desde mi ventana puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega, enamorado del mar, buscando sirenas nuevas, que le canten al pasar, dicen que el barco navega, enamorado del mar. Háblame del mar marinero, dime si he verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, háblame del mar, háblame del mar. Yo pensé que el viejo, porque eso tendría un pescador ya tan, tan mayor, tan viejo como la barca, y él venía y se sentaba en ese trozo de bro que quedara y se ataba con la barca y hablaba en esto. Hace más de mucho tiempo, Hace más de mucho tiempo, que reposas en la arena, hay un resto de tu broa que quedó mirando al mar, en actitud altanera, y apuntando al horizonte y viendo el viejo camino que solías navegar. Yo sin estar enterrado en las arenas doradas, miro cada día palmar como tu broa en la playa. Mi cuerpo torpe y viejo, sin aceptar su destino, va como tú recordando el que fue nuestro camino, el que fue nuestro camino. En ti aprendí los idioma de las corrientes del mar, en ti hablé con el viento y con la estrella volar, en ti pasé mi primer miedo, en ti dejé de llorar. Tú conociste a la niña que me esperaba en la plana, aquella de pelo negro, la de la dulce mirada, siempre sentada en la arena, siempre esperando la barca. En ti me esperaba en la arena, siempre sentada en la arena, siempre sentada en la arena, siempre sentada en la arena. Y en ti llegué a lo que fui, así me quise ver nada, siempre sentí a la arena, nunca sentada en la arena. Y hoy en tu pro asentado, el tiempo voy recordando cómo quedó tan lejano. Cómo se marchó callando, cómo te dejó en la arena, cómo me dejó olvidado. A mí te quedó tu proa, y a mí me quedó lo andado. A mí te quedó tu proa, y a mí me quedó lo andado. No soy cantor, ya por acanto, mi poeta y encarazados. Estos besos inspirados, del ángel de tu niñez. Ni aquel gran lunar de la garza, del murmullo del arroyo. Del murmullo del arroyo, que del molino bajabas. Y nacieron estas canciones, con músicas de mi alma. Canciones que me brotaban, y no he podido callarlas. Soy, soy mal preso en la salina, que se seca y deja sal. Olar que acerca tesoro, cuando nos deja, se va. Luna que brilla con luz, que el sol le quiso dejar. Mi música suena hoy, y la olvidamos mañana. Pero tus versos están, esos que de aquí no pasan. Esos que de aquí no pasan, José María Penal.